¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Vale? Son 10 artículos los que os muestro, son 10 artículos más que tengo, ya veis a la derecha donde pone mi club, ¿no? Ahora mismo actualmente tenemos ya la friolera de 1168 y con Marcelo que nos toca ya tenemos 1169. Bueno, 100.000 monedas que voy a sortear para todas las plataformas. PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y PC. ¿Vale? ¿Vosotros decidís de qué plataforma? Yo, bueno, pues os doy las monedas. ¿Cómo hay que hacer para participar? Bueno, fijaros, aquí me toca Aquilani, el italiano. Bueno, y tenemos uno más, 1170, vamos. Ya quedan menos, ya quedan menos y luego haré streaming e iré subiendo los precios a medida que me falten menos jugadores, ¿vale? La siguiente vez que haga esto, por cada jugador, pues quizás, pues de 20.000 monedas y, bueno, y cuando me falte el último, bueno, aquí Weiser nos toca, tenemos uno más, 1171. Lo que decía, que a medida que me vayan quedando menos jugadores, iré subiendo el precio hasta el punto de que cuando me quede uno y me falte tan solo uno y me toque, ¿vale? Atentos porque lo haré en directo, haré streaming. Fijaros, aquí rojo el argentino, uno más, vamos. Van quedando menos. Bueno, de hecho, aparte, aparte de los que os muestro en este vídeo, me faltan todavía Mota, Van Persie, Drogba, Dumbia, Touré, el hermano, ¿vale? El que tiene media ochenta. Messi, Lavecci, Cristiano Ronaldo, Rooney, Lukaku, Fábregas, Iniesta y el coreano So. Así es que, bueno, aquí el nombre este lo va a pronunciar su tía, la coja, porque yo no. Y, pero es un artículo más, ¿vale? 1173 artículos. Bueno, ya van quedando menos, van quedando menos. Ya digo, cuando me falte tan solo uno, seguramente el premio sea, bueno, pues de unas consideraciones bastante grandes, ¿no? Pues no sé, no sé, no sé, ya veremos a ver cuánto dinero me sobra y cuánto dinero pueda dar. Cross, vale, el alemán, ya tenemos uno más, ¿no? Porque, bueno, los nombres que os he dicho son los que me faltan, aparte de estos que ya me salen, ¿no? O sea, yo los tengo apuntados y demás, y los doy tachando y todo eso. Así es que, bueno, ¿qué tenéis que hacer para participar? Que creo que no lo he dicho. Bueno, pues simplemente, fijaros, Pepe me toca aquí el portal. Simplemente tenéis que dar like a este vídeo, ¿vale? Importante. Bueno, dejar el comentario que queráis. Y, pero importante, dar like al vídeo y luego buscar, dejaré en la portada, en mi perfil de Twitter, dejaré un tuit donde tendréis que hacer retuit. ¿Para qué? Pues para que sea más fácil y sea más claro, ¿vale? Para que todo el mundo pueda ver, pues que es aleatorio, ¿vale? Que a mí me da igual quién gane las 100.000 monedas, yo simplemente lo que quiero es que participéis. Y ya digo, pues este viernes, este viernes será a las 11, en el mejor día de la semana, nuevamente, ¿vale? Cambiamos el horario a las 10, pero, bueno, como coincide con el partido de España Holanda, para que nadie se pueda perder el partido y nadie se pierda el mejor día de la semana, este viernes será otra vez a las 11. Así es que, ahí haré el sorteo en directo. Y nada, desde esa página que tenemos para todo el mundo que ha hecho retuit al tuit, ¿vale? Pues lógicamente, bueno, pues tendrá oportunidad de ganar esas 100.000 monedas. Así es que, ya sabéis, chavales, like al vídeo, retuit al tuit, que dejaré en mi perfil de Twitter, y nos vemos en el siguiente vídeo. Mucha suerte a todos, un saludito y adiós, adiós.